Los funcionarios o proveedores de atención médica podrían recomendar el yoduro de potasio en algunas emergencias por radiación. El yoduro de potasio puede ayudar a proteger la glándula tiroides contra el yodo radioactivo I-131. No protege otras partes del cuerpo y no protege contra otros tipos de material radioactivo que podrían estar presentes en una emergencia por radiación. Tomar yoduro de potasio puede tener riesgos graves para la salud. Tómelo solo si se lo dicen los funcionarios de salud pública o de emergencias o un proveedor de atención médica y tómelo exactamente como se lo indiquen. La mejor manera de protegerse durante una emergencia por radiación es ir adentro, quedarse adentro y estar atento a las noticias. Para obtener más información sobre cómo protegerse en una emergencia por radiación, visite cdc.gov.ncsh.radiation.emergencies.es.